México se prepara para albergar en septiembre próximo la edición número 67 del Congreso Internacional de Astronáutica, que contará con la participación de diferentes países. Vamos a estar celebrando el Congreso Internacional de Astronáutica en nuestro país. Tras haberlo ganado en un esquema de competencia internacional, la comunidad internacional, es decir, la Academia Internacional de Astronáutica, la Federación Internacional de Astronáutica y otras organizaciones internacionales nos confirieron ese honor de ser anfitriones en el mes de septiembre, del 26 al 30, toda esta semana, para organizar este magno congreso. Es el más importante en el tema de la astronáutica a nivel mundial. Normalmente estamos esperando cerca de 5.000 especialistas de más de 80 países, en una diversidad de aspectos que van desde las telecomunicaciones espaciales, el monitoreo del territorio desde los satélites, que es muy importante en casos de desastos naturales. Se espera que las actividades que se realizarán durante el evento impulsan el desarrollo tecnológico en países en vías de desarrollo, así como la participación de jóvenes estudiantes en temas referentes a la comunidad espacial. En este foro tan grande vamos a tener no solamente científicos espaciales, vamos a tener más de 30 agencias espaciales, como la NASA, Roscosmos, que es la rusa, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial China, la Agencia Espacial de la India, pero también las agencias de los países latinoamericanos, porque es uno de los motivantes de traerlo a México, es involucrar a las economías emergentes de América Latina. Vamos a tener plenarias sobre telecomunicaciones, sobre cambio climático, sobre derecho espacial, sobre uso eficiente y cuestiones jurídicas del espacio, eventos para la participación de niños y jóvenes, eventos para la participación de mujeres en el espacio, y vamos a tener un piso de exhibición, es donde se exponen las maquetas, los modelos, objetos que ya han volado al espacio y han regresado a la Tierra. Con información de Evangelina Elizondo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.